Entre tanto, una indocumentada hispana cuenta como una paralegal se aprovechó de su vulnerable situación y no solo dejó su caso abandonado, sino también le robó su dinero. Moisés González habló con ella y nos presenta los testimonios de su pesadilla. Tras haber sido robada y atacada en su propia casa, Lindy Brau decidió aplicar por una visa U que se da a quienes han sido víctimas de crimen. Fui a la oficina a esta señora Salcido a asesorarme, a explicarle el caso que yo había pasado. La paralegal le prometió que su caso sería fácil de resolver, pero tendría que pagar primero un importante monto económico. Ella me estaba cobrando 15 mil dólares por todo, pero dije yo, bueno, si ella me está diciendo que sí califico y me está prometiendo y que nunca le ha negado ninguna visa, pues entonces vale la pena. Lindy nos cuenta que tras seis meses su representante le decía que todo seguía en proceso y continuaba cobrándole, cuando en realidad su caso ya había sido negado en migración. Me siento traicionada, me siento robada. Recientemente la abogada en inmigración, Rosa Sagún, comenzó a ayudar a Brau sin cobrarle nada. Lo primero que me llegó fue una carta amenazándome con demandarme por difamación. No obstante, me llega una propuesta de parte de su abogado. El abogado me da la posibilidad de colectar el dinero de Lindy siempre y cuando calláramos el hecho de que el pago tomó lugar. Intentamos comunicarnos con la representante acusada de fraude, pero nunca contestó nuestro llamado. Me dijo que no me metiera en problemas, que yo no tenía papeles. ¿Para qué me metí en problemas? Tengo miedo del proceso, que mis hijos vayan a salir dañados por eso. Ella me expuso, pero no me arrepiento de haber hablado y no voy a callar. Lindy ha dicho que seguirá luchando por recuperar su dinero y continuará exponiendo su caso para que otras personas no caigan víctimas de fraudes como este. En Riverside, California, Moisés González, Noticiero, Estrella TV.